Hola familia, quiero aprovechar que en esta fase de la desescalada ya nos permiten hacer un poquito de deporte al aire libre y daros unos consejitos para todas aquellas personas que quieran salir a correr, tanto para los que empiecen como para los que retomen su rutina de entrenamiento. Os mostraré un calentamiento sencillito, os daré unos consejos para realizar vuestra práctica y una vuelta a la cama para que al día siguiente podáis seguir entrenando y sigáis con ese hábito de vida tan saludable que nos gusta en la arena. ¡Vamos a ello! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que estéis todos bien y veros pronto. Un abrazo.